¡Suscríbete al canal! Que está flotando en el cielo Interrumpo rápido para decirte Que puedes unirte al maravilloso Discord Del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas Para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch Donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Recuerden que todas las recompensas del evento Están en la acción del video Sin más Espero este video les haya informado Yo soy Rascali Y nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!